Existe más de dos testes de mano presidenta. Era aprobada la disposición transitoria única en su estación en detalle. Habiéndose aprobada en sus dos estaciones, en grande y en detalle, que era sancionada de la presente ley. Intentaron impedir la sesión con supuestas fumigaciones, cortaron la luz, cortaron el sonido, pero la legalidad no la da la luz o el sonido, sino que la da el cumplimiento del reglamento. Por tanto, para nosotros ha sido una sesión completamente legal, en la que se ha abordado un orden del día, se ha sometido a votación por más de dos tercios del cambio del orden del día, y por fin, desde este parlamento, se ha podido dar respuesta al pueblo boliviano en relación a dos temas en particular que son de mucha preocupación para nosotros. El primer tema que tiene que ver con la autoprórroga. Los magistrados, como dice la Constitución, desde el primero de enero son magistrados que están fuera de su plazo, están haciendo usurpación de funciones, y hoy, con la aprobación de la ley 075, que veníamos pidiendo su tratamiento desde hace muchos meses, ustedes son testigos, ya con la aprobación de esta ley, que debe ser, lógicamente, de acuerdo al procedimiento promulgada por el presidente, declaramos que los magistrados, evidentemente, deben abandonar el TCP, debe cesar la usurpación de funciones, y los magistrados deben irse a su casa, amén de que en esta Asamblea Legislativa también cursan procesos y denuncias que irían justamente para un proceso de juicio de responsabilidades por la autoprórroga que es ilegal. Por fin se pudo aprobar la ley de autoprórroga, pero además se aprobó otro tema muy importante. Esta Asamblea, con el pleno de sus parlamentarios, ha decidido aprobar por más de dos tercios una resolución que ordena a las comisiones respectivas dar continuidad al proceso de elección judicial. Dos temas, elección judicial y autoprórroga. Sabemos que el arcismo va a seguir boicoteando, la pelota está en la cancha del presidente, ojalá que no continúe protegiendo a los magistrados ilegalmente prorrogados y promulgue las leyes. La resolución, evidentemente, ya es una resolución porque depende de la Asamblea Legislativa la continuidad de las elecciones judiciales. Lo hemos hecho por Bolivia y por la democracia. Hecho está. ¿En qué va a quedar este recurso de nulidad que han presentado? Es un recurso de nulidad, además de infantil, que no tiene asedero jurídico. Y les explico por qué. El 175, lo del Código Procedimiento Penal respecto al incumplimiento de recursos de nulidad, justamente establece sanciones solo cuando esos recursos de nulidad son presentados de acuerdo a norma y que tienen que ver justamente con demandas de inconstitucionalidad o acciones de defensa. Ese no es el caso. No se trata ni de una acción de defensa ni de una acción de inconstitucionalidad, sino de un recurso de nulidad. Por tanto, es simplemente un intento, digamos, que no tiene asedero jurídico por impedir que esta sesión se haya llevado a cabo. La sesión ha sido completamente legal y lo que ha dispuesto el Pleno, esto es importante que entiendan, la responsabilidad de lo que hoy ha pasado aquí es del Pleno, es decir, de todos los diputados y senadores, porque el Pleno es el soberano en este hemiciclo. Así que lo que se ha hecho es perfectamente legal, la pelota está en la cancha del presidente, ojalá que no siga protegiendo a los magistrados, porque este órgano, que es el primer órgano del Estado, se ha hecho respetar. Estamos seguros que van a haber intentos de boicota a lo que se ha hecho, eso es evidente, pero algo de la dignidad que este Parlamento había perdido hemos recuperado hoy, ese es el camino. Porque hasta ahora, el presidente había usado a distintos testaferros y palos blancos para prorrogar ilegalmente a los magistrados. Hoy el presidente le va a mostrar al país si es él el que protege a los magistrados autoprorrogados. Seguro no va a querer asumir ese costo político, por lo tanto, el ultimátum a los magistrados, hoy ya decimos ex magistrados autoprorrogados, váyanse a su casa y abandonen el TCP. ¡Gracias! ¡Gracias!